Hola, estamos de regreso en It's Trendy de los Rocios. En esta ocasión estoy súper contenta porque estoy en Salón Estilo. Los expertos de la belleza nos van a contar cuáles son las tendencias en el cabello, qué sí se debe llevar y qué no se debe llevar. Está conmigo Lupita quien nos va a platicar estas tendencias. Muchas gracias por recibirnos. Oye, pues cuéntame, ¿qué se está llevando en el cabello de la mujer? ¿Qué color? Ahora se está llevando la tendencia de baladash. Es una tendencia técnica, francesa, el color es muy suave, no se manejan colores marcados, hay colores chocolates, miel, caramelo. ¿Y qué colores tú recomiendas para el diferente tipo de piel? Pero supongo que no es lo mismo, a lo mejor que seas muy blanca, no te va a quedar lo mismo si eres muy blanca, si eres más morena, ¿no? Ah, claro que no, en el caso tuyo sería un color chocolate, por ejemplo, tu caso de tu piel, tu color, y no maltrataríamos mucho el cabello, es degradado y no se ve la marca definida. Ok, oye, y por ejemplo, las rubias, ¿qué les queda? Las rubias en el caso sería muy claro, porque pues no, es que se maneja más, se les aclara más, las latinas somos de tendencia a más pigmentación rojiza, por eso se manejan los tonos más suaves, más chocolates, más avellanas. ¿Qué es lo que no recomiendas? ¿Qué ya no se está usando? Pues que ya no se vean así como el, ahora sí que se oye mal decirlo el machetazo, de que se ve el escalón, porque a veces lo pintan muy oscuro y muy claro en las puntas, debe de ser degradado y que se vean muy suaves, definidos. De hecho, sí como que se puso como de moda lo que son las mechas californianas, ¿no? Yo de repente llegaba a ver que de plano era el color oscuro y luego de aquí ya salía el rubi y se veía muy feíto. No, no, eso no. Eso no se dice, eso niñas, ya no, por favor, paren, no se está usando. O sea, es todo muy degradado, muy natural, o sea, yo creo que es como cuando a lo mejor te vas a la playa y algunas partes del cabello se te llegan a aclarar, así, ¿no? Eso, sí, 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 esa es la tendencia ahora, hoy en día. Perfecto, ¿y qué recomendaciones debemos tener para cuidar el cabello? Porque también, obviamente, sí te deben aclarar un poco y eso, ¿no? Claro, venirse a hacer un tratamiento cada mes o ampolletas usar en tu casa, recomendable cada ocho días y el tratamiento cada mes. ¿Y en hombres qué se está usando? Que llevan los hombres en el cabello. Hoy en día, ahora sí que los jóvenes se van a la tendencia de los futbolistas, que son cortes muy definidos, muy locochones, llamémoslo así, y muy degrafilados, o sea. Ok, sí, hay algunos he visto, ¿no? Sí, claro. Acá como en... Rapadito. Rapadito, ¿no? Ajá. Sí, ajá, sí, y es lo casual de ahorita, de hoy en día. De los hombres. Ok, muy bien. ¿Alguna recomendación que nos quieras dar para el cuidado del cabello? Pues hay tratamientos de, no te digo marcas, pero sí de queratina, que son muy buenos y sellan el cabello en la cuestión de las mechas. Oye, a ver, entonces para ahorita, otoño e invierno, los colores del cabello son los cobrizos. Ajá, sí, cobrizos, miel, chocolate. Ok. Caramelados, que son los que... Son los colores que se tienen que llevar ahorita en la avenida. Pues muchas gracias, Lupita, por habernos explicado. De cualquier forma, si llegan a tener alguna duda, vamos a dejar en la cajita de descripción unos datos de estilo para que puedan venir, los puedan visitar, los puedan también comunicarse, y aquí van a estar en unos expertos. Esto fue todo por hoy, nos vemos para la próxima semana. No se olviden de seguir a los rostros en sus redes sociales, suscríbanse al canal y también síganme en mis redes sociales. Yo soy Anne Morales y nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.